¡Seguimos con más Liga Master Flow! Se nos viene uno de los duelos más destacados del día. 9-Z en contra de River. Mi nombre es Gotzar, junto a Nerax para darles toda la emoción de este partido. Exactamente, un partido como bien decías, 9-Z en contra de River. Partido entretenido, ¿no? Porque River está en la punta de la tabla con un 3-1. 9-Z ahí por debajo, 2-2 haciendo sombra. Y si 9-Z se lleva a la victoria, va a quedar de igual a igual con River. River por otro lado llega a ganar y se va a dejar aún más en la punta. Quedándose cerca de Noctuns, que actualmente es el único puntero. Así es, Noctuns, 4 victorias, 1 derrota. River muy de cerca por ahora, pero veremos qué es lo que sucede. Ustedes lo ven todo a través del canal 601 de Flow, donde además On Demand tiene un montón de contenidos exclusivos, como tutoriales, resúmenes, entrevistas, contenido con influencers. Y además, ¿qué más? Pueden ver todo a través de las redes sociales, ahí en pantalla. Ya justo ahí, todo lo que es información, ¿no? De cómo viene la liga y demás. También interactuar con nosotros a través del hashtag. Liga Master Flow. Iba a decir el hashtag, iba a decir otra vez numeral. Claro. Te chame otra vez. Liga Master Flow. Y, obviamente, recordarles nuestros canales de transmisión en Twitch y en YouTube, que justamente ahí abajo aparece. Así es, para no perderse de nada o para revivir algo, si querés hacerlo a través de los canales de transmisión. Pero nosotros nos vamos a meter los tiempos de atrás. En el próximo partido, que es 9Z en contra de River. Bien decías vos, dos equipos que vienen de una muy buena semana, ¿no? Dos victorias para cada uno. Un partidazo el que vamos a tener a continuación. Un 9Z que encontró su mejor versión, ¿no? Me vas a acordar un poco. No sé si es su mejor versión. Pero me vas a acordar un poco, por lo menos, al 9Z de Clausura, que es el 9Z campeón, ¿no? Este 9Z que ha crecido mucho la semana 1 o la semana 2. Un Raquel que se está volviendo a encontrar con su mejor versión, no es el carrero central, que vuelva a sacar ventajas en el 1 contra 1, que vuelva a demostrar lo que lo llevó a ser lo que fue, ¿no? Exactamente, lo que tuvo en su mejor momento. De hecho, creo que aún está lejos de tener su mejor versión, pero se está encontrando a sí mismo en un camino en el cual empezó, literalmente para él, muy, muy por debajo. Más considerando el peso que tiene, porque muchos esperan lo que es su rendimiento, su potencial. Y sus compañeros, de hecho, tienen también mucho potencial. Tsunami que ha demostrado en este paso del tiempo, en un transcurso muy corto de una semana a otra, de hecho, con Prodey tener una sinergia que no se había visto en lo que fue la primera semana y que se ha plasmado muy bien dentro del juego. Y un Frost Strike mucho más agresivo desde que Rakis volvió al juego. Así es, y como dice acá mi nota sobre Nate, Nate jugando AFA con Fiora. AFA. Está jugando realmente una bestia. Nadie lo pudo parar. Jugó Fiora los dos días, se marcó grandes jugadas. Y veremos el día de hoy si le dejan esta posibilidad o si van a tratar de bloquearlo, porque sabemos que Roma le puede sacar el Horn, pero ya vimos que el Horn no le sirvió a Malvinas, por ejemplo, en contra de la Fiora. Exactamente. Vemos ahora si va a tener a la Fiora o si va a ir directamente contra la selección. Recordemos que tranquilamente puede jugar la Soraka top ahí, Nate. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sería una buena opción. Pero bueno, vamos a ver entonces qué es lo que sucede que van a jugar directamente en la fase de selección y bloqueo de campeones. Ahora porque ya nos vamos a meter. Fresco, ¿qué jugará Fresco? Porque le banean cuatro o cinco junglas y sin embargo Fresco saca algo más y funciona. Ahora sí nos metemos directamente en la fase de selección y bloqueo de campeones que tiene del lado azul a 9Z, lado rojo. River, ¿quiénes son los entrenadores? Para la parte de 9Z tienen a Joe ahí proveniente de Brasil y del otro lado, más que interesante, ahí está Napoleón Calmilacki, como le gusta decirle a su equipo, que viene drafteando medianamente, viene aprovechando mucho también este factor que vos remarcabas anteriormente. Todos, todos los vans que van directamente tarjeteando a Fresco. Cuatro junglas de bañaron el viernes, por ejemplo. Cuatro y cinco con la primera selección de jungla del otro lado. Sí, es verdad. Y sin embargo aparece, siempre tiene algunas ahí bajo la manga para marcar alguna diferencia, pero bueno, Poppy que ya se vea bloqueada, no le sacaron el sac por ahora. Me sorprende el van de Irelia porque no veo a nadie jugando Irelia del otro lado, a menos que, bueno, siempre queda entendido que yo y el conocimiento que tengo de un jugador jugando a un campeón es en base a lo que yo conozco o la trayectoria de ese jugador. Pero no por un tema de que quizás toda la semana Fenix estuvo famiando Irelia y es por eso el van. Pero fuera de ellos no veo a ninguno de ellos jugando a este campeón. Acali, Kiyana y bueno, Yelola, ahora también una selección que Frostrike ha jugado bastante, se va a bloquear por parte de Ferrir. Está Lissin abierto que lo viene sacando bastante. Creo que las últimas tres partidas jugó Lissin, Frostrike. Pero cuidado, oye, respeta. Ahí porque está Fresco del otro lado y... También. Sacarle Lissin a Fresco, no sé que también puede salir porque Fresco encima es como el pilar del equipo, ¿no? Porque si a Fresco le va bien, el equipo remonta, va bien. Y bueno, van a repetir las de Juan y que también le funcionó el jueves pasado realmente jugando una muy, pero muy buena partida. Sindra va a ser la selección del 9Z. Recordemos que todavía se puede flexear a ese carril inferior. Ya no se ve tanto, pero sin embargo es una opción. Mientras River va a asegurar lentamente el Corki para Fenix, no un campeón seguro. Que farmeas, que llega el Power Spike y pega. Literalmente, no tiene otra ciencia más que llegar al segundo, tercer itens. Segundo iten y medio, de hecho ya empieza a tener un buen impacto. Veremos cuál es la respuesta por parte del equipo del 9Z que seguramente nos muestra el jungle, nos muestra el soporte que va a hacer Tresh en manos de Tsunami. Me encanta. Nada más ni nada menos que este campeón para este jugador. Me encanta ver al Tsunami de Tresh. Chan es más el Tresh de Tsunami, ahora es el Tsunami de Tresh. Él se llama Tresh y el Tsunami de Chan es. Se llama Tsunami por él. El Tsunami de Chan es. El Tsunami de Chan es también. Vamos a ver con qué acompañan. Entonces, finalmente va a ser un Lucian para Prodi. O no. O no. Pero pareciera, todo pareciera a que sí. Ahora le toca a River ir por la próxima selección. Último pick de esta primera mitad de la fase de selección y bloqueos. Ojo que pasó de largo a Felios. Pasó de largo Zed todavía. Es real, bueno. Está jugando River safe y a escalar. Sí, River está jugando modo tibio. Lo dijo. No me hago cargo de lo que dice. Pero es que está jugando apostando un minuto 30 en adelante. Y con la suerte de que no te salga a comer toda la visión, todos los objetivos, el equipo 9Z. 9Z en este caso está yendo un poco más a la agresividad del juego temprano a medio. Fíjate que tenés un Lucian que al minuto 20 va a tener un impacto inmenso. Tenés justamente a la Syndra que una vez que toca a nivel 6 y empieza a poder rotar quizás en el nivel 11 ya tiene un impacto tremendo también. Entonces es como que más con las rotaciones de Tresh. Tenés un conjunto de cosas en 9Z que no es fácil de negar. Y que vos con la selección ya le está dando el espacio a decir, vengan, la jungla mía es de ustedes. Vamos a ver por qué están apuntando los vans a la jungla. Gragas se acaba de ir bloqueado. Del otro lado le dicen que Nautilus no va a estar disponible para Tufi. Tufi que ya arrastró dos vans en esta fase de selección y bloqueos. Un Tufi que también le cambió bastante la cara a River desde su ingreso a partir de la semana pasada. Se viene mucho más confiada también. Lissing que le van a sacar a Frostrek. Bien hablabas vos, este campeón. Le van a decir que Leona no es una opción ahí para seguir sumando el control de mazo. Puede ser un Brown, por qué no también sirve de línea frontal. Tenés desengage. También tapás un poco lo que es la sindra en manos de Rakic. Y va a ser Tarik. Va a ser Tarik. Me gusta, interesante. Sorprendiendo un poco quizás, no sé si se la esperaba en esta selección. Pero ahí vamos a ver seguramente combinando con Roma, con Roma no, perdón. Con Fresco para las peleas por equipo con esta Cejuani. Cuando entrenó el stun de Tarik ahí para tratar de agarrar a los carries rivales. Se guarda en last pick. Entonces para Roma, la fe que le están teniendo a Roma, ¿no? Sí, la fe que le están teniendo a Roma. Pero viene jugando muy bien. Y cuidado con esto. Bueno, ahí muestra a Sonami un campeón. También se quedan con la Elise en manos justamente de Frostrike. A ver, Soraka Top. ¿Se viene la Soraka Top que pedías recién? No. No. ¿Se viene el Nocturne Jungla? No, porque ya tenés una Elise. Pero puede ser Nocturne Top. O Nocturne Mid. ¿Quién sabe? ¿Por qué no? Hay que ver. Hay que ver, hay que ver. El Gunplan. El Gunplan para Nate. Se olvidaron. A ver, si decimos el Tsunami de Thresh, este es el Nate de Gunplan. Literalmente. Hay que tener cuidado y veremos cuál es la respuesta que creo yo va a ser Gnar en manos de Roma. Si es que quiere jugar. O puede ser, por qué no, también Vladimir. Pero no lo veo quizás tanto con Vladimir para esperar a que la última selección sea... Aparte con el NAR se puede sacar de primer ítem la capa de Fuego Solar. Sí, a él le encanta. Nada le queda mejor. Vamos a ver ahí. Entonces lo va a terminar de confirmar el NAR para el carril superior para jugarle. De igual a igual a Nate que está con su campeón favorito, una de sus mejores selecciones o su mejor selección. De hecho, su mejor selección. El Gunplan que realmente lo aprovecha muy bien. Controla muy bien las fases de líneas, las oleadas. Escala tranquilo, lo podés ir a buscar, denegar. Sin embargo, Nate con Gunplan siempre termina volviendo el juego de alguna manera. Sí, la verdad es que sí. Pero cuidado porque a mí lo único que me llama la atención en el equipo de River y que me interesaría ver es la función. O cómo es que va a cumplir su función Tuffy con este campeón. Sí, Tuffy con Tarik. El resplandor cósmico ahí que va a tener que ser vital. Y tener que utilizarlo en tiempo y forma para que su equipo se mantenga vivo. Y principalmente el foco de daño sea Fenix. Porque Fenix sabemos que escala quizás un poco más rápido y con más impacto. Lo que puede ser uno es Real, pero no olvidemos que Wesker viene jugando bien y es Real también tiene buen impacto. Y algo que destacamos siempre a Wesker es el posicionamiento. No hay que ver entonces con el Real que también lo puede hacer. Tiene el desplazamiento arcano por si se le viene encima. Aunque tiene que tener mucho cuidado porque una Syndra te agarra mal parado y te puede burstear muy rápido. Va a depender mucho. Esa yendo a Wesker va a tener que estar rápido. Porque ni siquiera va a llegar a castearse la definitiva de Tarik antes que lo maten. No, no hay forma. No hay forma de que se llegue a castear antes. Encima al dispersar a los débiles por parte justamente de Syndra niega mucho lo que es la entrada de Sejuani en manos de Fresco. Van a tener que estar muy atentos a cómo jugar alrededor principalmente de Sejuani. De Sejuani no, perdón, de Syndra. Porque pelear en contra de la Syndra y que la Syndra con el kit de habilidades te pueda llegar a denegar. Se supone un problema inmenso para lo que es la competición de River que necesita una sinergia. Debe estar constantemente conectando cosas. Y bueno, vamos a la presentación. De hecho, no. Tranquilo, estás apurado. Me acelere. Estás apurado, estás con muchas ganas de ver la partida. Estás escuchando a Houston de atrás y me acelere yo. Todos tenemos ganas de ver la partida. Pero antes vamos a repasar también un poco más lo que vienen siendo estos equipos. Lo que hablábamos también de Nate con su fiera yendo a asistir a sus compañeros. Sacando ventajas desde temprano. Un Nate que jugó las dos partidas, decíamos, con esta selección. Que generalmente le suelen bloquear el Gangplank. Hoy se lo dejaron abierto. Un Gangplank que recordemos que con la definitiva tiene impacto global, ¿no? Porque puede asistir a las teamfights desde cualquier lugar. Que puede ir a hacer split push y si necesita frenar una wave con la definitiva la puede frenar tranquilamente para evitar la presión de los rivales. Y realmente una selección más que interesante. Que sabemos que Nate seguramente le saque provecho. Pero me interesa mucho ver qué puede plantear Fenix con Korki teniendo en cuenta que el otro día, por ejemplo, con Vladimir parecía estar apagado. Pero llegó al power spike y de repente rompía todo. Le dejaron el espacio, encontró el hueco y literalmente hizo el trabajo que tenía que hacer. Ese es el tema. Si a Fenix le da lugares. Estuvo desacatado. Sí. Ese sería un gran problema. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Viene jugando... ¿Hace cuánto no vemos a Nate jugando Gangplank? Y ahí hace bastante. Creo que si lo vi jugar una vez o dos Gangplank fue una exageración. Siendo este uno de los campeones favoritos de Night, literalmente las ganas que va a tener de jugarlo y cómo lo va a jugar va a ser difícil de controlar. Y más para un NARC. Lo único que puede hacer es pilarle la presión pero no ir directo al intercambio. Entonces va a terminar escalando Gangplank. Está bien, va a terminar escalando quizás en el carril central también Fenix con el Korki. Pero ¿qué tiene más impacto entre Gangplank y Korki? Sí, te llega a pegar un barrilazo eso y te baja tres cuartos de vida un carril por lo menos. Así que va a tener que tener mucho cuidado. La definitiva también, te comés todo el daño y te baja a un carry, no lo mata pero casi solamente con la ulti. Así que van a tener que tener mucho cuidado. Bueno, también para el control de objetivos sirve mucho con el equipo rival. Se encierra dentro del pit del dragón, el varón. Venís a ahogarlos. El daño de la definitiva es o venís hacia mí o te bajo toda la vida con la ulti. Entonces obligás a que tengan que pelear y no en la mejor posición. Pero también hay que ver lo que puede hacer Rakki con esta Syndra, ¿no? Que realmente me parece más que interesante. La verdad que sí, va a tener que estar muy muy fino. Principalmente para sacar ventaja. Después temprano va a tener que abusar del combo que puede llegar a tener con el Ease. Recordemos, un campeón que no hemos nombrado acá fue el Ease. Más en manos de Frostrike, ¿no? Campeón agresivo. Lo estuvo usando sobre el final del clausura, lo usó bastante a el Ease. Y de hecho en solo queue lo está spameando. Es que yo siempre que... Bueno, ahora no está streameando tanto, pero cuando streameaba Frostrike, siempre que entraba estaba jugando el Ease. Sí, es que le encanta jugar el Ease. Ahora, bueno, está un poco más proactivo entre jugar el Ease, Lee Sin, ni Dalí. De hecho, le gusta jugar mucho. Pero ahora está jugando mucho el Ease. Y hay que tener cuidado con eso porque la va a tener en sus manos. Va a tener mucha participación con este capullo. Creo yo más en el carril superior. O si llega a dar una kill en la parte superior del mapa, ojo con eso porque agarrate. Los pedidas, los rosters, acá tenemos entonces. Nate en la parte superior del mapa. Frostrike desde la jungla. Rakis, el niño maravilla en el carril central como tirador. Prodi y a su lado, el guardaespalda Tsunami. Y por parte de River Plate tenemos a Roman, el carril superior fresco desde la jungla. El carril central, Fenix. El tirador es Wesker, acompañado por Tuffy. Así forma River para este cuarto partido del día. Bienvenidos a la grieta del invocador que tiene la esquina inferior izquierda de sus pantallas. Y de color azul, al último campeón, 9Z. Y la manada enfrente, la esquina superior derecha y de color rojo. Tenemos a River, la onda que empieza con el invade. Sobre la jungla enemiga para ver si puede ganar información, pero nada va a conseguir. Van a retirarse simplemente a colocar algún sentinela. Vamos a ver si ahora Fresco vuelve o hace para cambiar el trinket. Y lo va a hacer. Al igual que Frostrike, esto que ya se está volviendo una costumbre. Y rápido, colocar un sentinela para ganar información sobre el río, sobre la entrada a tu jungla por si te quieren invadir. Es aprovechar un recurso. Explotar un recurso, de hecho. Pero anteriormente no lo hacían tantos o no se habían percatado. Es que el split pasado, no me acuerdo. No, Polo lo hizo varias veces el split pasado. Pero había uno o dos jugadores que lo hacían y no hacían bien. Y no todos lo hacían, de hecho. Es verdad eso. Ahora, prácticamente todos los junglas lo hacen. Lo cual quiere decir que, bueno, adaptándose y evolucionando, van. Cada uno de ellos. Ahí el zoneo por parte de Racky es en la línea central. Veremos para qué lado queda esta presión, porque va a ser más que importante en lo que puede llegar a ser el nivel 2 de los junglas. O inclusive, cómo se mueva Frostrike con el juego temprano en contra de una Sejuani, ¿no? Sí, vamos a ver también si se viene algún invade donde busca ganar la presión. Tenemos a los dos junglas arrancando por la parte alta del mapa, ¿no? También. El otro día lo vimos un fresco yendo a invadir bastante temprano. Vamos a ver si repite el caso del tema de contra Liz. No sé qué tanto la puede llegar a invadir aquí fresco, porque Liz tiene un juego temprano también bastante fuerte. Mirá el respeto de Roma, ¿no? Mirá cómo suenea Nate. Termina consiguiendo pararse muy bien en la línea la presión, que va a quedar levemente a su favor. Presión de medio también a favor del equipo 9Z. Esto le da muchas dificultades quizás a la Sejuani por querer, o si es que quiere, ir a buscar justamente lo que puede llegar a ser el escurridizo de la parte alta. Y cuidado porque es un intercambio sustain lo que hay en la parte superior del mapa, ¿no? Aliento lagónico por parte de Nate. Y ahí justamente Flybot sobre la marcha para el juego Roma. Vamos a ver, porque fíjate que ya con el parlay de a poco Nate empieza a marcarle la cancha al jugador de River. Vamos a ver la limpieza de jungla. Por lo menos tenemos un fresco haciendo un clear completo de la parte alta cuando Frostrek ya empieza a avanzar de a poco en su jungla. Le deniga esto y le arruina la vida. Sí, cuidado porque va a volver a base o lo van a ir a buscar el dive en contra de Fenix. Cuidado porque Frostrek tiene unas ganas tremendas de conseguir el dive ahí. El tema es que el Corki te puede sacar la presión de línea bastante rápido. Incluso fíjate, Frostrek ahora sí se va a mover, se va a encontrar ahí con que los lobos están. Y ahora va a decir, eh, también está el blue. No, el blue ya lo sabía porque tiene el centinela ahí, recordá esa parte. Pero también lo interesante es que estaba esperando, ¿no? O esperaba que baje ese Juani en poca vida desde el red o de la parte alta del mapa. Seguramente. O esperaba que se van a posicionar el Corki. Yo creo que esperaba la primera de hecho, pero bueno. Fresco no se va a encontrar con su bonificación, pero Frostrek se va a encontrar a un Fresco ya vaciado y full HP. Sí, el tema es que, bueno, no va a tener la bonificación azul. Cuidado porque Fenix empieza la rotación. Le va a robar el campamento en la cara. Cuidado porque va a buscar la pelea. No, hay un TP ahí por parte de quién. Es Nate entonces el que se va a querer sumar al combate Fresco, que tiene que forzar el destello. Le sacan dos campamentos, le sacan el destello. Se va a quedar Frostrek también con el escurrizo. Y el de arriba también se lo va a quedar, eh. Y hablábamos algo en la previa. River funciona bien cuando es agresivo, cuando Fresco tiene espacios. Sí. Y 9Z está yendo a anular eso. Exactamente. 9Z va directamente a sacar a Fresco del juego. Y Fresco es el pilar, creo yo, fundamental, ¿no? El más fuerte que tiene este equipo de River. Si bien dejan la última selección para Roma, este Roma depende mucho de lo que haga Fresco en el juego temprano, de la ventaja que pueda concederle. Pero ahora Fresco está muy por detrás. Dos campamentos, casi tres. De hecho, mucho de su jungla ya no sabe si le pertenece o no, porque no tiene la información precisa de si hay centinelas en la parte baja. Lo que sí sabe es que ya le fue anulado más de un campamento. Los dos escurrizos también se los termina quedando Frostrek. El dominio de lo que es el río en adelante prácticamente pertenece a 9Z. Y es algo, una zona ciega para River. Y Fresco, siendo una Sejuani, ahora sin destello, está más que complicado si dio paso a false. No tiene el destello, perdió esa bonificación azul, que no solamente es experiencia, ¿no? Que Sejuani es un campeón que necesita bastante recurso de maná para poder limpiar los campamentos con facilidad. Entonces también va a perder desde ahí Fresco. Un Fresco que también nos tiene acostumbrados a ir a buscar los dragones tempranos, ¿no? Un River que juega mucho alrededor de este objetivo. Hablábamos también un poco hoy en la previa que River, en tres de sus cuatro partidas, sacó el alma del dragón. Y la que no sacó el alma, consiguió tres dragones. Exactamente. Siempre juega alrededor de este objetivo. Y Fresco muy participativo en la parte baja del mapa, ¿no? Una vez que logra conceder algún tipo de ventaja a Roma principalmente. Pero en este caso creo que no va a ser así. Va a estar muy trabado para Fresco principalmente, porque va a tener que encontrar el espacio por cual moverse. Y ya vimos ahí a Raki saliendo de la jungla rival. Dejando visión constantemente. Tiene la visión de lo que es el Grompo y el Blue. La visión por detrás de los bregos. Y ya está sacando totalmente gratis y tranquilo Frostrike este primer Drake. Además, una Liz que es un campeón que lo hace con una facilidad tremenda. El dragón no por las aranitas, el sustain que tiene. No le va a molestar demasiado. Pero cuidado porque no, igual está lejos o fresco hasta que llegue ahí. Va a ser tarde, lo va a terminar de asurar Frostrike. Entonces, y el primer dragón de la partida que se va a ir en manos de 9Z. Este dragón de viento. El próximo dragón será Infernal. Y cuidado porque en la parte baja Wesker terminaba bajo vida. Le forzaban el destello. Tuffy que también va a volver a la base. Exactamente. Ahí espera Frostrike cerca. Por si es que se acerca justamente Fresco. Ya que había puesto un sentinela de control, ¿no? Donde estaba el sentinela de visión azul. Mostrando el grompo. Al ver que perdió esa visión Frostrike rápidamente y de forma alarmante termina el dragón y se acerca a su parte inferior del mapa para protegerlos en cualquier caso. O hacer un countergank. A pesar de la poca vida que tenía. Y acá lo vemos, bueno, en el carril central marcando un poco el territorio también. Pero fue visto con lo justo. Gracias al minion que sigue hacia adelante. Taxea un poco de experiencia. Llega a nivel 5. Y empieza la rotación hacia la jungla enemiga. Le quieren seguir denegando campamentos importantes. Sí, cuidado acá Fresco porque no tiene la información. Se va a mandar muy confiado a Fresco. Ah, Fresco no tiene el destello. No va a conectar el capullo tampoco el dispersar a los débiles. Y me parece que lo que se enfrío fue otra cosa. Vamos a ver ahí porque Fresco entonces va a intentar asegurar la mejora roja. Roma está rotando por detrás de Racky. Cuidado a ver si lo pueden agarrar. Fenix también que lo agarraba ahí a Froststrike. Pero está Tsunami. Tsunami que está por todos lados. Jugador de toda la cancha con el pasaje oscuro. Entonces, para sacar a Lelys. La verdad que hubo un juego por parte de 9z. No hacía la ejecución. Desplólijo la sincronización, la comunicación, lo que fue esa jugada. Porque sacaron asesinato de Fresco. Llevar esa bonificación literalmente suponía mucha ventaja para el equipo 9z. Dejaba muy atrás a Fresco. Y literalmente en cuestión de segundos tenían el primer heraldo. Dominaban completamente la parte alta del mapa. Ahora se restablece todo a cero. Y van a tener que empezar de una nueva estrategia. Pero cuidado porque Tsunami está para desequilibrar la parte superior del mapa. Va a estar ahí entonces junto a Nate. Que van a tratar de ganar la presión. Lo que hablábamos también un poco en la partida. La segunda partida, ¿no? Que es la limpieza oleadas de Real. Que es algo que justamente le falta a este campeón. Entonces cuando le mandás estas waves grandes es. O las lleva abajo de torre. O las tienen que tanquear. Que es lo que están haciendo acá en este momento. Cuando 9z ya va a arrancar directamente el heraldo de la grieta. Veremos si se encuentra en posición River de responder. O si ellos sienten por lo menos que están en una posición cómoda para ir a la pelea. Ojo porque... Roma tiene TP. Sí. Y no lo tiene Nate. Pero bueno, Nate todavía está en la parte superior del mapa. Lo van a hacer. Lo van a hacer tranquilos. No, no. Nate está abajo encima. Pero bueno, no quiere responder ahí el equipo de River. Simplemente toma la presión del carril central. Deja a la línea pareja en la parte central del mapa. El carril superior, perdón. Dije central, ¿no? En el carril superior. Deja even justamente el carril central. Y en la parte baja Roma empieza a querer dominar un poco. Pero está complicado lo de Roma, ¿no? Porque enfrente tiene a Gunplan. Y porque seguramente Frostrick le tira el heraldo a Nate. Sí, y ya vimos justamente lo que fue el intercambio en la parte alta. Donde Gunplan salía muy, muy por encima de Roma. Si bien Roma con la furia tiene una ventaja. Y es que recopió un poco de vida. Y puede volver a tener un kit de habilidades prácticamente desde cero. Pero... Oh. Bueno, a ver. El tema todavía no tiene muchos años así. No tiene daño prácticamente. Van a necesitar un poco más de tiempo en la partida. Roma ahí que quiere pokear un poco. El tema es que fíjate, ni siquiera está pudiendo generar daño en contra de las estructuras Roma. No, sí, está bien. Tiene rango, obliga a que Nate tenga que jugar un poco más seguro. Pero ahí no se está haciendo ningún problema. ¿Estaba perdiendo algún lag hit? Sí. Pero sigue siendo un Gunplan. Sigue escalando, que es lo que él necesita en la partida. Es que de hecho... Siempre que se juega a Gunplan, o la mayoría de las veces que se juega a Gunplan, es simplemente jugar a holdear, ¿no? Llevarse la way bajo la torre. Cosechar súbitos constantemente de una forma absurda. Hasta llegar a por lo menos lo que es la fuerza de la trinidad. Y de ahí en adelante ya empezás a tener un pequeño power spike. Y una participación un poco más grande en la partida. Es un campeón de juego muy, muy tranquilo, muy leve, ¿no? En lo que es la línea principalmente, como bien decíamos. Pero si escala, es un problema en puerta. Y hasta el momento viene bastante parejo, ¿no? La diferencia de 12 súbitos, 2 oleadas por parte de Roma, sí. Pero sigue bastante cerca para hacer un Gunplan. Sí, ahí vemos, fíjate en ahí cómo utiliza los barriles entonces para limpiar rápidamente las waves. Va a volver a base porque tiene el TP y lo va a gastar simplemente para volver a este carril inferior y seguir aguantando la presión. Cuando faltan 40 segundos, un poco más para que aparezca el próximo dragón. Un dragón infernal. Bueno, va a ir a hacer el carril superior. Claro, no va a estar el TP si aparece el dragón. Vamos a ver entonces por qué Roma acaba a sacar algún revestimiento en este carril inferior. Aunque ya está Prodi, está Frostre caída el acecho. Aunque el que también está ahí muy de cerca esperando a ver si pasa algo es fresco. Sí. Cuidado porque el daño que tiene Roma es prominente. Prodi queda un poco hacia adelante con la persecución implacable que no va a tener de nuevo el CD. Por ende va a tener mucho cuidado cómo se para. Recordemos que tiene 22 segundos aproximadamente en lo que es la primera suba de nivel, ¿no? Sí. La persecución implacable después baja recién a 19. Así que tiene demasiado CD y es la única movilidad que tiene. Pero cuidado porque va hacia adelante todo el equipo de River y termina desapareciendo. Frostre que en cuestión de segundos con la bomba fosfórica por parte de Fenix. Un asesinato para Corki, un problema para 9z. No le dieron chance alguna ahí a Frostre. Prisión glacial entraba Fenix también con el paquete. Cosa de asegurarse llegar a Frostre rápidamente. Un Frostre que dijo ni siquiera voy a gastar el destello porque acá ya estoy muerto. Pero esto quiere decir que va a ser el dragón infernal que va a quedar en manos de River. Ahora cuando lo terminen de asegurar la grieta elemental que va a ser de los océanos. Y hablábamos River, un equipo que prioriza a los dragones. Exactamente, se enojó desde que le sacaron el primer Drake. Invadieron nuestra jungla, no sacaron un dragón. Esto no se queda así. Dijo fresco, fue hacia adelante con la embestida glacial como bien decías. Y literalmente Frostre, nada podía ser. Un dragón que capitaliza ahora el equipo de River. Le queda muy poco el heraldo como bien marcabas. Van para top. Y lo van a terminar dejando en la parte superior del mapa. Porque la presiona, está ganando poco a poco el jugador Nate. Y nada puede hacer Roma. Pero cuidado porque quiere buscar el intercambio Frostre. Quiere ver si puede denegar un poco la llegada de esa wave. Va a terminar utilizando ahí, como bien marcabas, el heraldo. Y como bien decías de entrada, van a ser placas para Nate. Vamos a ver entonces cuánto acá no es lo que se lleva Nate. Que se va a tener que acercar así para agarrar el oro. De cuando pegué el cabezazo. Fueron dos placas, ¿no? Porque había una que ya había caído antes. Entonces decíamos, van a jugar par de recursos. Cuando vamos a ver la repetición de lo que era la primera sangre. Sí, la verdad que excelente la jugada y la sincronización, ¿no? Ahí tenía el paquete Fenix. Que ese es uno de los problemas. El daño que hizo con el cohete fue abismal. Pero otro de los temas a tener en cuenta, ¿no? Que no destaque en ese momento. Cuando tiene el delivery, el paquete Corki, es cuando vos sabés que si lo agarra, va a ser un problema. Quiere forzar algo. Exacto. Es un objetivo que están buscando. Es una pelea que quieren armar. Si no, no agarrás el paquete. Por ende, apenas lo escuchás sonar y sabés que viene ese paquete, no tenés que buscar cómo o dónde pelear. Y menos pararte así porque quedás mal parado. Pero cuidado porque aquí viene el enfrentamiento Nate en contra de Roma. Llega Frostrey por el costado. Mal parado estaba Roma, pero el capullo que no conecta. Ni siquiera tiene que gastar el destello ahí. Primero se sacaba a Nate de encima con la definitiva. Y después utilizaba el salto directamente para esquivar el capullo. Cuando fijate que ya el 9z empieza a pensar en lo que podría ser un próximo heraldo. No lo que va a aparecer en cualquier momento. Y Nate podría sacar la primera torre que se la va a asegurar. Sí, la verdad que se va a terminar quedando con la primera torre porque las rotaciones del equipo de River están siendo complicadas. Pero cuidado porque llega la respuesta por parte de Tuffy conjunto a Fresco. Y terminan asustando a Nate, no haciéndose ver toda presión en esa parte del mapa. Y pronto, pronto va a estar el heraldo. Por ende la rotación por parte de River esta vez fue eficaz. Aunque yo estaba criticándola quizás. Y ahí la sentencia de muerte que no conecta por parte de Solami. Pero sí placas para Prodi. Así es, una placa más entonces que se va a estar llevando a 9z. Este va a ser la última que se lleven porque van a caer los revestimientos en nada. Ya. No hay más revestimientos. Y cuidado porque River podría ir a buscar alguna jugada alrededor de este carril superior. A ver si lo van a buscar a Nate. Cuidado porque tenía un sentinela por detrás. Fresco, pero no lo sabe. Nate sí lo vio. Y es por eso entonces que rápidamente va a retroceder. Ojo que van por Roma. Y cuidado porque lo quieren ir a buscar a Roma. Tres jugadores que van a tratar de encerrarlo. Los dos equipos entonces peleando para ver quién se queda con la primera torre de la partida. Exactamente. Y por el otro lado Korki ganando la presión de medio cuando su equipo iba por la parte superior del mapa. Hay que tener cuidado con justamente lo que es la rotación por parte de River. Porque ahí queda complicado el destello y la sentencia de muerte que no conecta gracias al salto de Roma. Termina cayendo una torre. Y la verdad que te están tirando el rancho River. Si tenés que asegurar justamente podés hacerlo a través de Proof que te da un alivio. Porque podés dedicarte a otra cosa. Ir a buscar el heraldo o algo y no se te cae nada. No le pasa nada porque lo tenés todo asegurado. Ahí el heraldo que termina consiguiendo justamente fresco. Y queda mal parado Roma que va a terminar cayendo en cuestión de segundos. Y la torre también puede llegar a caer. Va a caer entonces esta torre de grados. Viene la definitiva ahí. Fijate de Wesker que a Prodi lo deja bajo vida. Sin embargo 9Z que va a asegurar una torre más. Y Nate que va a ir con el TP hacia el carril central porque estaba la presión de Fenix. El equipo de la banda. El equipo Núñez que va a asegurar la primera torre para ellos en este carril superior. Se van a guardar el heraldo por ahora. Pero esto termina siendo claramente a favor de 9Z. La verdad es que sí. Dos torres a favor de una y en un carril en el cual puede empezar a ejercer presión Nate. Que es lo que le encanta a Nate. Incluso Fijata está en el farm. Ya lo pasó a Roma. Es que es uno de los puntos en los cuales tenés que tener mucho, mucho cuidado. Una sutileza extremadamente delicada. Para no dejar en solitario a un Nate con este campeón. Que si empieza a escalar, literalmente no tenés con qué frenarlo. Más que utilices todo el CC en contra de Nate. Y es ahí donde se puede complicar demasiado. ¿Estás viendo lo mismo que yo? A ver, a ver. No. Mirá Roma. No, Roma no fue por capa. No, no te lo creo. No fue el primerito en capa de fuego solar. No te lo creo. Me estoy por desmayar. Vamos a ver acá por qué River tira el Aldi. Fijate el dispersal a los débiles para sacarse a Roma de encima. Van a ir a buscar entonces el daño en contra de esta torre que va a terminar cayendo. River que va a poder abrir el carril central. Pero ahora tienen que retroceder. Cuidado ahí porque tienen las ganas de iniciar. Tremendo. Y el misil de Fénix que pega bastante. Cuidado porque Fénix tiene el paquete. Sí, ojo porque Fénix tiene el paquete. Y con eso se puede llegar a completar demasiado por la Valkiria. Roma que está a nada de tener la furia. Se divide el equipo 9Z. La presión glacial que nada hacía. Uy, la definitiva por parte de Rakis lo desaparecía Wesker. Y ojo porque Rakis ahora quedaba muy mal parado. Y cuidado porque Roma lo va a tirar hacia sus compañeros. Pero Tufi está bajo de vida. Fénix que no puede meter daño. Cae fresco. Cae Tufi. Caen cuatro jugadores de River. Ninguno de 9Z. Entonces termina saliendo la jugada a favor de ellos. Cuando apareció ya el dragón de los océanos. 9Z que con tres jugadores va a asegurar la torre del carril central. Y ojo porque a Prodi no le tocaron la vida. Nada. Intacto. Y lo que decíamos, ojo con Rakis porque si te cuidás de la cindra, te borra un carry. Wesker desapareció. Es que hizo poder desatado. Dispersar a los débiles. Poder desatado de Wesker no hizo absolutamente nada más que caer. Guarda la definitiva de Wesker. Ahora sí para cortarlo acá. Y Fénix que llega, se lleva a Frostrike, se lleva al dragón. Y 9Z que de repente le queda un sabor amargo a la jugada. Sí, le queda complicado ahí justamente el orbe de visión lejana le facilitaba mucho el trabajo a Fénix. Fénix que fuerza el destello, sí, pero encuentra oro cuando fue buscando cobre. Dragón y el kill. Sí. Fue buscando cobre y encontró oro. Así. Vamos a ver entonces también, bueno, un Wesker que con su definitiva cortó a Tsunami también al medio. Se llevaba una baja, la primera para él. Ahí termina entonces su segundo ítem. Con el real todavía está formando las cargas en lo que era la lágrima de la diosa. Cuando vamos a ver la repetición de lo que era esta pelea, lo que decíamos Rakis que lo agarra a Wesker un segundo mal parado y no le da chance alguna. Fénix que lo iba a buscar a Rakis, pero Rakis tenía el destello y lo que hace acá muy bien es refugiarse detrás de Nate, ¿no? La verdad es que hay dos cosas que no entendí por parte de River. Primero, el resplandor cósmico, obviamente, lo habías hecho vos en la previa. Viene por desatado y no va a llegar a tiempo para salvarlo al es real. Ok, pero si ves que no llega a salvarlo, ¿por qué te alejas y te lo quedás solo siendo un Tariq? Acercáselo a Roma con el Nars, que tenga un poco más de tiempo de iniciación, que haga un poco más de tiempo. Ahí vemos justamente como Wesker se llevaba a Tsunami, que no esperaba la descarga de tiros certeros. Y por otro lado Fénix que hacía destello, bomba fosfórica. Cuidado acá porque lo pueden agarrar a Roma, pero River quiere la respuesta a la definitiva de Wesker, que no va a ser buena. Frustre, que va a utilizar el rappel hacia el Sen, tiene la de control para alejarse. Cuidado Nate, ¿eh? Hubo dos jugadores muy cerca de morir, pero no cae nadie. Nate que estaba ahí atrás por si las dudas, pero al final la pelea que no termina siendo una pelea. O sea, terminan desenganchando los dos equipos y es por eso que no cae nadie. 9Z está forzando mucho la rotación al carril central porque quiere abrir el carril central, está bastante complicado, ¿no? Al no tener la torre justamente ahí, pero bueno, ahora van a denegar la bonificación roja. Y ojo porque ya en cuestión de segundos va a estar el varón, un objetivo más interesante que tienen que salir a buscar ambos equipos. Y cuidado porque Presco está bastante activo y acertando bien en cuanto a términos de iniciación. Quizás recién en esa team fight estuvo complicado, pero porque Wesker tampoco estaba en la team fight, ¿no? Desaparición, cuestión de segundos al principio. El tema es que gastó River todo para intentar iniciar y no concretaron el... Bueno, Presco sobre todo con la prisión glacial, que era la herramienta principal para iniciar la R y es ahí donde 9Z. Entonces toma el pie ellos para ir a buscar la pelea. Tal cual. Ahora veremos cómo es que rota el equipo de River porque la rotación de 9Z está siendo superior, muy efectiva. De hecho, Rakic se ha ido hostigando en contra o debajo de la torre para ver si puede asegurar llevarse una segunda torre. Pero está Fenix que en cuanto a limpieza está más que tranquilo. Y ojo, porque la visión empieza a dominar la 9Z. Sí, fíjate Roma. Entonces con la presión en el carril inferior que va a buscar meter algo más de daño contra esa torre. Ya está yendo Nate igual hacia la parte baja para tratar de defenderla. Aunque esa torre va a quedar bastante, bastante tocada. A ver si le puede romper el barril. Viene ahí rápido. Entonces le va a romper el otro. Eso quiere decir que Roma se va a quedar con la primera torre para él en el carril inferior. La verdad que es un muy buen juego por parte del equipo de River a esta altura contra 9Z, ¿no? Una ventaja de 2.000 únicamente está sacando 9Z. Wesker sigue en juego. Fenix está inmensamente grande y farmeando súper tranquilo. Roma haciendo su trabajo a la par del resto. Ahora simplemente falta un Tuffy y un fresco un poco más conectado. Tuffy que de hecho en puntos de visión, mirá cómo está. Sí, viene realmente haciendo un trabajo fenomenal. El soporte River, 43 punto de visión. Pero si bien decís vos, Frostrek está compensando el otro lado con sus 39. Después, bueno, quizás de Wesker me falta un poquito más, ¿no? Ahí con sus baratijas. Sí, Wesker está un poco bastante apagado en términos de visión. Pero bueno, también recordemos que es una real. Trata de caminar por zona segura constantemente. Así que quizás no la utiliza. Entonces al no hacer falta utilizarla para moverse, uno se olvida y no la usa. O sea, en este caso no la está utilizando Wesker, por ende no tiene puntos de visión. Pero cuidado porque ahora pueden entrar en zona ciega. Y tanto Tuffy como Roma son los encargados de ir liberando un poco la visión del enemigo. Y cuidado porque Nate está solo en el carril superior y es ahí ahora que alguien va a tener que volver. Y va a ser Roma, obviamente, que va a tener que rotar. Pero no sé si va a poder llegar a tiempo para defender esta torre. Hay visión. Entonces aquí por parte de Fresco que quiere asegurar el escurridizo. Roma que está con la rotación. Pero cuidado porque Nate me parece que le va a poder terminar de asegurar la torre. Le va a romper el barril, le va a buscar meter algo de ahí. Cuidado porque aparece el Meganar. Está al andanada de cañones, pero no va a llegar a tiempo. Porque Roma se queda con la baja asolado nomás. Le dice, cuidado porque Prodi gasta el TP. Está el sacrificio de este yo por parte de Roma. A ver si se puede escapar de acá. Me parece que va a lograr salir con vida. Va a buscar el reggae. Roma porque fuiste hacia adelante. Hay Roma que va con todo hacia adelante. Pero cuidado a ver el disparo de la torre. Bueno, Prodi que se va a salvar. Viene la definitiva Wesker que no va a ser buena. Mientras River va a buscar la presión en el carril central. Son tres jugadores contra cuatro. La verdad que la limpieza oleada por parte de Racky le facilita la vida a River. A 9z. Perdón, River que ahora quiere ir en búsqueda de 10z al dragón. También Roma y no sé por qué saltó de nuevo y hacia adelante. Como que saltó y le tiró la ulti. Pero no tenía la ulti. La acaba de gastar contra Nate. No, es que era la W pero no le dio el tiempo. Cuidado acá porque se va a unir la pelea por el dragón. Está el TP aquí por parte de Nate. Entonces para sumarse al combate. Roma que va a estar en 5 segundos. Tiene su TP. Cuidado aquí Racky en contra de Fenix. Y cuidado porque Racky se está metiendo muchísimo daño. Ya no tiene la definitiva. Está llegando el TP por parte de Roma. Lo van a iniciar a Tsunami. Cuidado porque está la definitiva de Tufi. Lo van a agarrar a Tsunami. Tsunami que está mal parado. Va a conectar la sentencia de muerte. Pero va a caer River que va a sumar una nueva baja. Frosty que en mitad de vida va a tener que irse directamente en 9-7. River que va a sumar su tercer dragón en la partida. Me gusta lo que propone River. Ojo con Prodi, ¿no? Porque no participó de la pelea. Pero se quedó en la otra punta del mapa. Generando el split push que estás viendo ahora. Sí. Golpeando la torre. Termina volviendo a la base para no regalar más espacio. Porque Batán te acaba de regalar. En base a que no estaba en esa pelea. Tsunami se tiene que sacrificar para que el resto de su equipo no muera. Y el dragón queda en manos de River. A uno del alma están. A uno del alma de los océanos. Que recordemos. Se cura un porcentaje el daño de habilidades, ¿no? Cuando conseguís el alma. Esto le va a venir muy bien a Fénix. Y en el alma regenera un poco de maná también. También sí, regenera un poco de maná. Bueno, más la regeneración de vida que tiene ese dragón. Que es asquerosa. Porque cada vez que lo vemos el dragón. Lo remarcamos. Y sí, me da bronca que un dragón de repente está en 100 de vida. Y los 5 es 1, está full vida de nuevo. Es una guarma. ¿Qué está haciendo? Sí, lo peor. Vamos a ver ahí por qué empieza la pelea. Por la visión también alrededor del varón, ¿no? Porque va a ser el próximo objetivo. Cuando vemos que hay 5 torres contra 3 a favor de 9Z. 3 dragones para River. Uno solo para 9Z. 6 asesinatos contra 5 a favor del último campeón. Que además tiene unos casi 3.000 de oro. 2.800 en este momento de diferencia a su favor. La verdad que es una partida bastante pareja. Pero la diferencia de oro la sigue manteniendo ahí el equipo justamente de 9Z. La ventaja está ahí en top y en los ADC. Tenemos más de 2K. Pero ojo porque recupera bastante en medio el jugador Fenix. Y desde... Bueno, el resto de los... Sí, el resto está bastante parejo sacando lo que es top. Que Gunplan está muy por encima. Pero Gunplan también está un poco por encima por lo que es... El que más tiene igual es Prodi contra Huesca. Sí, Prodi lo acabó. Y cuidado acá porque hablando de Prodi se lo va a llevar directamente a Roma. Le va, le juega a la personal. Estaba la definitiva de Nate para asistirlo. Y de repente desaparece el NAR. Vamos a ver dónde decide presionar 9Z. Que seguramente busque generar algo en contra de esta torre de grado 2 del carril central. Que es la última que queda. Van por el varón. Es la segunda vez que veo un juego en el 9Z en el cual Prodi está jugando solo en una línea lateral. Es que tenés un Lucian que es un champion que tiene una buena ventaja. Tiene un 1 contra 1 fuerte teniendo en cuenta sobre todo que Roma quizás no está en la mejor posición. Y tenés la definitiva de Nate para asistirte. Exactamente. Bueno, ahí vemos el enfrentamiento donde lo hacía pedazos Prodi. El sacrificio fue cosa cierta, seguro, rápido. Y la andanada de cañones fue como diciendo, bueno, me lo dejas, te lo dejo. Así. Pero bueno, vamos a ver acá por qué empieza la pelea por la visión. O9Z en verdad quiere empezar a tomar el control de la visión dentro de la jungla de River. Mientras está la presión en contra de la torre. Los misiles de Fenix que igual se empiezan a hacer sentir. Van a tener que tener cuidado. Cuidado porque está Fresco del costado. Por muy poco no conecta en contra de Rakis. Lo van a agarrar a Tsunami rápidamente. Lo van a terminar matando. Ahora Fresco que tiene que tratar de salir de ahí. Van a dispersar a los débiles por parte de Rakis. Pero cuidado porque ahora llegaba el destello por parte de Fresco. Está el sacrificio. Pero mucho daño en contra. Él va a terminar cayendo entonces. Y ahora el que quiere se enganchar es River. A ver si llega Tuffy. No, no llega a proquear la definitiva. Cuidado porque la tiene él solo. Está el rappel por parte de Frost. Y que va a llevarse la vida de Tuffy antes de caer. Fenix ahora que no puede hacer demasiado. Y cuidado porque Nate empieza en persecución. Lo que pega Nate. Barrilazo y a dormir nomás. Caen cuatro jugadores de nueve setas. Y esto puede ser el primer inhibidor en la parte baja. Sí, porque ya tienen la presión en la parte baja como bien decías. Y Nate el encargado de abrir el carril central. La segunda torre de hecho. El daño prominente de Nate en contra de Fenix fue inmenso. Ahora Wesker que tiene la tarea de defender. Más que complicado va a estar porque Rakis está soñando. También está Prodi ahí. Van a terminar teniendo la torre gratis. Igualmente porque nada puede hacer. Pero no el inhibidor. Y cuidado porque el daño que absorbe Prodi es complicado. No tiene definitiva fresco igual. No tiene definitiva. A ver ahí si va a seguir en la persecución. Roma que tampoco tiene el TP. Y es por eso que simplemente va a desistir hasta aquí el jugador de River. Que ahora va a ver si alguno se entiende dentro de su jungla. Un minuto diez para que aparezca el próximo dragón. Que decíamos es el alma. Y cuidado porque lo vio a Prodi. Igual Prodi ahí va a salir rápidamente a través del muro. Ahí con su desplazamiento cuando vamos a ver la repetición. Hay una pelea más que interesante. La limpieza de Way por parte de Fenix. Ayudaba mucho a River a proteger esa torre. Pero después se sobre extendía un poco por demás. Una vez que eso no conecta. Ahí está. Hasta ahí llegamos. No peleamos más. Bueno queda mal parado Tsunami. Lo llevamos. ¿Por qué fresco entra? Sí. Ahí tendría que haber salido. Acá igual. Acá también sigue un poco por demás. Fresco también va con el destello. Pero acá no entiendo. La definitiva de Tuffy otra vez. Tarde se mete con el destello. Ni siquiera es que. O sea está bien. Ni siquiera quiere meter el Stun pero deja a todos sus compañeros fuera de su definitiva. Y esto habilita después entonces a que vayan a buscar re-engage. Wesker ya tiene que gastar destello para salir de pelea. Acá fijate el barrilazo de Nate. Ahí. Lo que pega. El daño ya con lo que sería la pasiva de Gunplan. Que Kema ya se llevaba a la baja. Fenix gastaba un destello de más. Totalmente de más. Porque ya nada podía ser. Pero como bien decías Tuffy con errores complicados. En cuanto a... Es que no está aprovechando la definitiva de Tarek. Que es claro. Que es el impacto más importante de su campeón. Y es ahí donde más está fallando. Pero cuidado porque es el cuarto dragón que podría quedarse en manos de River. El segundo para 9Z. Y obviamente 9Z quiere pelear este objetivo. Sí. Saben que está el Sentinela de control ahí. Cuidado porque Roma ya tiene el Meganar cargado. Podría buscar la entrada. Es el momento. Va a entrar contra todo. Cuatro contra el muro. Llega fresco. Va a caer Tsunami. Cuidado porque Roma lo desaparece en un barrilazo. Tuffy que está bajo de vida. De repente tiene que salir hacia atrás. Prodi que empieza a recibir el daño de los misiles. Cuidado porque Rakis también está acá. Tuffy que todavía tiene la definitiva. Están los dos junglas. Cuatro contra cuatro. No hay soporte de un lado. No está Roma del otro. Cuidado porque Fresco quiere tratar de asegurarlo. Está la pelea por la visión. Quieren ver si puede desgastar de a poco. Se va a reiniciar el dragón. Cuidado Wesker. Cuidado Prodi también porque recibía mucho daño. A ver si Frustre que lo asegura. Frustre que no lo roba. Pero empiezan a caer los jugadores de River. Cae uno, cae dos. Fresco y Fenix que tienen que tratar de salir de ahí. Está el rappel por parte de Frustre. Se tira hacia atrás Fenix. El misil que no va a alcanzar. Frustre que queda con vida. Asegura el dragón y el alma River. Pero aquí costó. La verdad que complicada la ejecución por parte de River. Una pelea que no tendría que haber tomado. No es Zeta que la plantea excelente. Jugando desde afuera aprovechando el daño. El burseo que tiene tanto Syndra como Prodi. Se llevan a dos jugadores claves como lo son. Y van el por el darón. Tanto Wesker como Fresco. Y de esa forma termina quedando todo a favor de 9 Zeta. Ahora la ventaja es abrumadora. El segundo objetivo que va a quedar a manos de... Va, el segundo no. El primer objetivo que va a quedar en lo que es un dragón Barón Nashor. A favor de 9 Zeta. ¿El alma se la lleva? Sí. ¿De qué le va a servir? No sé. Saca el alma pero pierde cuatro jugadores. Pierde el varón. Y ahora 9 Zeta pronto tiene una oportunidad tremenda para conseguir ese primer inhibidor. Incluso, ¿por qué no los tres? Ya tenés un inhibidor expuesto. 9 Zeta, hablábamos, es el equipo que mejor maneja el 1-4, ¿no? Con Nate presionando en otra de las líneas. Y esto le puede dar una oportunidad tremenda a 9 Zeta. De repente, colapsar con todas las defensas de 9 Zeta, de River. Y encerrarlos en contra del Nexo. ¿Estamos conscientes de que va 1-6, Roma? Sí, está... Aparte, el intercambio... Le falta la capa de fuego solar, ese es el problema. Ese es el problema, me parece a mí también, sí. El intercambio que hizo abajo me pareció bastante, bastante... Poco producente, ¿no? Es que metió una ulti tremenda. No, más allá de eso. Poco productivo porque... ¿Qué voy a decir? Contra producente y al revés, ¿no? Porque fue poco productivo, de hecho. El caso es... Está bien, es una ulti contra 4. Generas el tiempo, generas el espacio. Los compañeros estaban mal porque no generaron daño. Aprovechando una entrada, la verdad que hermosa por parte de Roma. Pero Roma después intercambia por el soporte del otro lado. Y estás perdiendo una materia de tanque e iniciación, rango también, cuando pierden me ganar, por el soporte. Cuando todo el equipo de 9Z está fuerte. Es que metió el ulti a 4, pero fresco hasta la prisión glacial contra Tsunami. Y lo que decías, faltó el daño del resto de sus compañeros. Sí. Y cuando falta el daño, por más buena iniciación que metas, no hay manera de ganar la pelea. Pero bueno, vamos a ver aquí 9Z que está yendo a presionar en contra de las torres de Nexo. Está presionando a Knight en el carril superior. Tienen a dos jugadores presionando el carril central. Y fijate solamente cómo con el Cannon ahí empieza a desgastar y bastante la torre de Inhibidor. En la parte baja ya están juntándose los cuatro jugadores de 9Z. Pero hay que en cualquier momento va a empezar a meter daño en contra del Inhibidor. También sus compañeros, los jugadores de River, que tenían que ir a defender la web que estaba llegando por el carril central. Cuidado porque fresco quiere iniciar. Ahí te pede, Roma atrás. Cuidado porque está por cargar la furia. Va a llegar el Megalaro, no va a llegar el Megalaro, no. Cuidado porque lo podían matar antes. La definitiva que no va a ser buena porque lo estallan. Y ahora de repente llega el sacrificio. Está la andanada de cañones también por ahí. Knight que se está cerrando por atrás. Y me parece que acá River se le va al juego. Cuidado porque Knight entra con destello. Pero no logra explotar el barril. Prodig que va con todo hacia adelante. Tuffy bajo de vida. Va a caer el Inhibidor. No sé cómo, pero River no murió nadie más. Y cuidado porque también está la presión del carril superior. Van a concretar otro Inhibidor. Pero me parece que van a buscar la partida. 9Z que quiere terminar el juego. A ver si lo pueden conseguir. Están cinco contra cuatro. Por ahora se quedan con el Inhibidor del carril superior. La torre del Nexo de la parte baja que está próxima a caer. Pero la que va a caer primero es la del carril superior. Cuidado porque viene la definitiva de Tuffy. Van a ir a buscar la pelea. Van a buscar la pelea. No, no. Simplemente están ganando tiempo. Tratando de ganar tiempo. Falta para que aparezca Roma. Me parece que acá se puede tener la partida. Sentencia de muerte perfecta. El contra de Fresco. Que va a sentenciar la partida. Va a caer la segunda torre de Nexo en cualquier momento. Wesker bajo vida. Cuidado porque llega Fenix con el paquete para ganar tiempo. La sentencia de muerte de Tsunami que no va a conectar por muy poco. Está el cronómetro ahí. A ver quién se lo lleva. Va a ser Fenix entonces. Y cuidado porque River quiere replegar a nueve Z. Roma que va a tener el Meganar. Tiene la definitiva nueve Z que queda en la puerta de la victoria. La verdad que a nada de terminar la partida. Simplemente golpear el Nexo. Pero lo impide de buena forma River ahí con la salida justamente de Roma. También Fenix que va 6-1. En algún momento se nos fue de las manos este Corki. El tema es que es el único. Es el único, exactamente. Ese es el problema. Y la Front Lane, es decir, los tanques en este caso, quizás no están teniendo el impacto que deberían tener como para darle espacio a que pegue tanto Wesker como Fenix. Más allá de que Wesker esté dentro del juego o no, no están teniendo el espacio para generar el daño. Entonces si los carries no pueden hacer daño y tampoco hay forma de hacer que no lleguen a ellos, se te complica mucho, mucho el juego. Y fíjate cómo ya se empieza a complicar esto de salir de la jungla y la limpieza de los lentes. Es dentro de la propia base para no esperar o no quedar sorprendidos por un comeback. Sí, por un backdoor. Después están Nate y Pérez y los dos con el TP. Podrían ir a buscar la jugada final. Aunque también mientras estaba suficientemente esa pelea, los minions se llevaron la última torre que quedaba en la partida, que era la de grado 3 del carril central. El último inhibidor de River que está expuesto ya ahí. Vamos a ver si lo pueden tirar entonces. Y ahí ya sería doble super súbdito presionando por todos los carriles. Sé que eso sería el final. Chaparri que está prácticamente defendiéndose como puede. Colgado ahí con las uñas tratando de aguantar. Y cuidado porque faltan 30 segundos para que aparezca el dragón ancestral. Pero no creo ni siquiera que lleguemos a ese punto de la partida. No, ahí viene el diperzado débil que conecta en contra de Roma. Le fuerza. El destello es poder desatado también. La entanada de cañones que por nada no termina concretando la baja. Y ahí venía la descarga de tiros certeros por parte de Wesker que nada de daño hizo. No pega demasiado. Y cuidado porque ahora sí acaban de gastar dos definitivas muy importantes. Va a venir Tufi entonces. A ver acá si pueden conseguir la iniciación. Todavía no está el Meganar. Fijate cómo el sacrificio los hace echarse a todos. Para atrás Roma que va a sacar el Meganar en cualquier momento. El tema es que no tiene ninguna para ir cerca. Lo que pega el barril de Leite. Fresco que va a ser el primero en caer Roma. Que todavía no tiene ninguna ventana para ultear. Los va a tirar para atrás a Prodi. Y tsunami. Cuidado porque va a caer Prodi. Y cuidado porque cae el carry. Va Wesker con todo hacia adelante tratando de meter algo de daño. Tsunami es el que ahora está tanqueando ahí. Wesker que le pega a Frostek. No concreta la baja. La sentencia de muerte que tampoco conecta. Nate que se fue a correr a Fenix. Y lo está corriendo a Fenix. Y cuidado que a ver si Wesker puede llevarse de una baja más. No, sigue aguantando River. No sé cómo pero resiste. Roma con una buena definitiva. Dejando mal parado a Prodi. Entonces habilita que River siga con vida en la partida. Y bueno, ahí está justamente lo que fue Corki, ¿no? Fenix se termina llevando la marca de un gangplank que casi no participó de ese intercambio. Es que sin él se quedaba ganaba la partida. Es que literalmente el barrilazo triple que conectó fue increíble. Y eso le dio toda la apertura a lo que fue esa teamfight. No todo el espacio a que el resto de sus compañeros entren y repartan daño gratis. Pero cuando se queda tan pero tan concentrado en Fenix y lo persigue prácticamente hasta la torre. Igual ahora con este dragón. Ya está. Bueno, ahora sí. Ahora, ¿cómo haces? Va a ser dragón ancestral completamente frío. Entonces para el equipo de 9Z que ya se junta ha decidido a ir a terminar la partida. El nexo abierto. Doble super súbito por todas las líneas. Veremos si van a buscar el varón. Entonces también para terminar de asegurarla segura, ¿no? Para no correr ningún riesgo. Que antes de esta partida 9Z no ha hecho ningún varón. En cuatro partidas tenía cero varones. Va a ser el segundo en este juego. Exactamente. La verdad que un juego que se está complicando para cerrar, ¿no? Simplemente porque Fenix está muy, muy grande. Y porque está encontrando los espacios en algún momento River para la Tifa y genera un poco de distancia. Ahí venía justamente la embestida glacial por parte de Fresco para ver si con la definitiva podía llegar a robarlo. Es que no se iba a meter ahí. A robarlo. Y no, obviamente. Meterse dentro era morir y terminar de sentenciar la partida. Porque aparte con el Elder lo iban a estallar. Si ya lo estaban estallando con el Elder, más a un 9Z que va a ser el último reset. Volver a base, el último bye-bye. Innecesario a mi parecer, pero igual lo van a hacer. Pequeño gran detalle. Minuto 37. Sí. Tercer ítem sacando las botas, ¿no? Obviamente de lo que es el Acejuani. ¿Y hace cuánto lo habrá concretado? Con mucho, exagerando. Tres minutos creo que concretó el ítem. Warmo. Recién ahora llega la Warmo siendo un Acejuani. Sí, Fresco realmente no pudo sacar tantas ventajas. Porque el Evo hace un momento y con Frost Strike estaban igual en oro. Ahora ya claramente no. Incluso estaba por delante. Fíjate, ahora está 2K atrás de Frost Strike. En top, sí, una barbaridad. 5K. Es que Nate, 5-1-10, le saca 40 minions. Sí, fíjate, porque llega el sacrificio aquí en contra de Wesker. Uy. Landana de cañones que le fuerza a los dos hechizos. Invocador Fenix que tiene el paquete. Pero cuidado porque está el varón. Está el dragón ancestral. La definitiva que va a llegar en todo el equipo por parte de Tuffy. Van a buscar la iniciación. A ver si entra aquí otra vez en contra de Tsunami. El foco. Roma que se va a meter en contra de todos. Lo tira para atrás. Pero Prodi tiene el destello. Está el foco sobre Tsunami. ¿Por qué el foco a Tsunami? Va a caer fresco entonces. Y cuidado porque se va a sentenciar la partida. Wesker muy bajo de vida. Lo va a ejecutar el dragón. Van a caer todos. Es el exterminio. Y ahora también cae la base. Y victoria para 9Z. Una partida complicada para River que se mantenía bien dentro de todo. A pesar de la ventaja que estaba siguiendo y la que había conseguido el enemigo. Pero en esa última teamfight. ¿Por qué todo Tsunami? Es que aparte de la vida si eran 4 a 3 Tsunami corriéndolo. Y Fenix estaba pegando solo. Porque no lo estaba fococeando. Entonces ¿por qué no haces espacio a lo que tiene a rango Fenix? Para que no se malposicione. Da la prioridad de que quien tenga el daño te calé el foco. Y concentrate sobre ese foco para que él pueda estar tranquilo. Así que realmente ahí dudas por parte de River. Que por momentos parecía que tenía buenas herramientas para pelear. Porque hubo alguna buena definitiva de Roma. Decíamos Fenix está en una muy buena posición. Pero le faltó daño. Faltó fresco. Me parece sobre todo para River. En lo que hablábamos al principio. En lo que fue la pérdida. Que es un pilar fundamental. Y es una de las variables dependientes que tiene River. Que si fresco funciona mal. River no encuentra el camino por donde ensanchar la ventaja. Y si fresco funciona bien. Todo River va hacia adelante. River que otra vez hizo fuerte en los dragones. Que otra vez consigue el alma del dragón. Que sin embargo es la segunda derrota consiguiendo el alma. Ya no está alcanzando. Contra Coliseo que perdió. Llegó el alma. Sacó tres creo nada más. No es verdad. Sacó tres. Es la primera vez que pierden sacando el alma. Casi habían perdido con Malvinas. Pero terminaron dando vuelta. Pero nosotros que vamos a ver algunas de las repeticiones. Traía ustedes por Profs Seguros. De cómo fue que en 9-Z entonces se llevó su tercera victoria aquí. Para acercarse a la punta. Sí, ya cada vez más cerca. De hecho ahora empata. Queda igual a River por lo menos hasta mañana. Y acá vemos la jugada donde fresco se precipitaba un poco. Que era una de las cosas que te decía. Solami queda mal parado. Es el foco. Está bien. Pero ¿por qué fresco va hacia adelante solo? El tiempo que hace ahí es suficiente. Ahora vuelve. Ahí ya salió vivo. Queda bien. Vuelve a ir hacia adelante. Y el resto de sus compañeros está totalmente lejos. Tuffy todavía con definitiva de adorno. Este flash no lo voy a entender nunca. Lo puedo ver 45 veces y no voy a entender acá que quiso hacer Tuffy. Estaban diciendo, tengo el stun. Y Racky ya había gastado el flash antes cuando entró fresco. Pero sigue teniendo el clients. Es que no, 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 no. Y no tenés nadie cerca tuyo. Por más que vos flashees, ¿quién te va a acompañar? Porque tus jugadores están lejos, tus compañeros. Y tenías la definitiva y el flash. Con ese flash hiciste que ninguno de tus compañeros agarre la definitiva tampoco. Algunas de las dudas. Tenés dos opciones. Porque vos vas a... O iniciamos y dependemos de la iniciación que tenemos con fresco. Y ahí vamos a pelear. O si no tenías la otra opción que es Tuffy. Bueno, erramos todo Tuffy. Queremos pelear igual. Culteamos y vamos a pelear sin cadena de control de masas. Entonces es casi lo mismo. Porque ya no te pueden hacer daño cuando vos lo estás ejerciendo. Funciona similar quizás al aplicar un control de masa. Pero en este caso Tuffy no hizo ni una ni otra. Vamos a ver entonces otra repetición de lo que fue aquí. La victoria que era esta jugada que se daba sobre el final. Ya estaba ahí el sacrificio. Fijate a Wesker que perdía toda la vida. Tenía que gastar el destello y la curación. Y acá lo que decíamos también del foco. Presten atención a River yendo a correr a Tsunami con todo lo que decíamos también vos. Mirá Fenix. Fenix pegando completamente libre. Tenía el paquete incluso que no lo va a gastar. El tema es que no puede entrar nunca. Hasta Fenix se va a pegarle igual a Tsunami. Están pegando todo free. Fíjate. Prodi full vida. Nate full vida. Raki full vida. Frost 3 full vida. Gastaste todo. 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 Todo en Tsunami. Ni siquiera la mata. La verdad que mirá con el último básico lo termina matando gracias a lo que era la bonificación del dragón ancestral ProStrike. Y bueno, partida totalmente asegurada para el equipo de 9Z. Quizás un poco complicado la hora del cierre, ¿no? Dos varones cuando venías de partidas en las cuales no necesitaste ninguno para cerrarla. Ahora encuentro un río perdido. Es que yo creo que muchas veces fue el... El margen de error. Avanzar de más para intentar cerrar la partida. Y es ahí donde no la podían terminar. Sí, es muy probable que ese sea uno de los casos, por lo menos no querer arriesgar un poco de todo esto. Pero bueno, si lo vieron, lo vieron a través de una BGH, la televisión oficial de la Liga Master Flow. También recordarles a ustedes que están ahí, que pueden participar de la Liga Master subiendo a través de los circuitos, circuitosnacionales.com. Se inscriben, participan y obviamente al ganar en el torneo de ascenso pueden quedarse con el cupo. Que ya se están jugando las semifinales del primer circuito nacional. Y además está la página, ¿no? También tenemos la página ligamaster.lbp.global. Toda la información ahí, la tabla ahí al momento. Las estadísticas también. Fixture también, ¿no? Para ver los próximos partidos que se vienen. Cuando se juega Isuru Furious, por ejemplo, ¿no? El clásico ahí, ¿quién no lo quiere ver? Todavía falta un poquito. Y hablando de Isuru, el próximo partido que se nos viene, trae el tiburón. Sí, tenemos al tiburón, tenemos a Isuru Gaming justamente en contra de New Indians. La tribu, la tribu que tiene que recomponerse un poco, ¿no? Porque venía bastante perdido, bastante... Por lo menos en lo que fue su primera semana, muy bien plantados. A una segunda semana, totalmente lo opuesto. Así es, la tribu que saldrá de casa. Todo esto y mucho más lo veremos después de esta pequeña pausa.